A través de estas imágenes, Diarte, Escuela de Arte, invita por décimo año consecutivo a la puesta en escena del Cristo del Madero, una producción integral del ballet de Dionisio Soler que en este 2014 se reprisará en el Teatro Oficial Juan de Vera el próximo miércoles 16 de abril a las 21 a 30 horas en pleno desarrollo de la Semana Santa. El Cristo del Madero, una versión libre de Dionisio Soler, es un espectáculo íntegramente realizado con profesionales locales, destacados cada uno en su área, que cuenta los conocidos relatos bíblicos llevados a la danza. La producción cuenta con vestuario, cuadros escénicos y ambientación musical que transportan al espectador a vivir los momentos más intensos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Las entradas numeradas anticipadas pueden adquirirse en Diarte Estudio, Belgrano 1240, primer piso, en el horario de 10 a 22.